Hola amigos, Nayeli de LA Crafts. Hoy vamos a hacer recuerdos para bautizo que son muy fácil pero muy hermosos. Para nuestros recuerdos vamos a usar hojas de foamy, cordón trenzado, rosarios embotellados en botellas de vidrio y calcamonías personalizadas. Este recuerdo es muy fácil de hacer. Primero vamos a tomar nuestra calcamonía, colocarla en la hoja de foamy y cortar un círculo. Ahora que hemos terminado con eso vamos a tomar el cordón, pasarlo por el hoyo que hicimos en el foamy y agregarlo a nuestra botella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí los tenemos. Muy adorables recuerdos para bautizo. No olviden suscribir para nuevos videos cada martes y viernes Visiten Facebook o alikaz.com para todos los productos que usamos Y si tienen preguntas o sugerencias, dejen un comentario